Acá les presento un vallo Cabos Negros, un caballo escuela, super super manso, super super escuela, de 1.50 de alzada, de 12-13 años, se encuentra en Sheppener, provincia de Buenos Aires. Este caballo lo recomiendo para que lo pueden andar de a dos o tres chicos, un caballo ultra manso, de abajo y de lomo. Esto no hay que hacerlo, nosotros lo hacemos para mostrar la mansedumbre, pero es un caballo que tiene las tres marchas de rienda liviana y que lo pueden disfrutar toda la familia. Super recomendable, www.losequinos.com, donde tienen una tienda hípica totalmente renovada, ponen una palabra clave y les sale lo que quieran comprar, con un buscador muy fácil y con un solo clic. Pueden comprar lo que quieran con un solo clic. Esto no hay que hacerlo, nosotros lo hacemos para mostrar la mansedumbre, pero no es lo recomendable. Se comunican al teléfono en pantalla o vía WhatsApp, comunicarse con Valeria en www.losequinos.com, un caballo que lo pueden subir con cualquier superficie de ayuda y que si se cae un chico el caballo lo que hace es quedarse comiendo. No tiene ningún tipo de maldad en absoluto, super manso. A continuación se los muestro en detalle. Ahí está Fran, miren, esto no hay que hacerlo, nosotros lo hacemos para mostrar la mansedumbre que tiene este animal, que no le importa nada al gordo, super manso. Muy bien. Esto lo hacemos para mostrar mansedumbre nada más. Gracias Fran, ahí estamos. Acá tenemos un vallo de unos 50 de alzada, un vallo cabos negros, esta filmación está hecha el 9 de abril del 2019, es un caballo escuela. Manso, super manso, de unos 12, 13 años, se encuentra en Sheppener, esto queda cerca de Bransen, provincia de Buenos Aires, un caballo que lo pueden andar dos, tres chicos, lo pueden montar atracado a cualquier cosa. Una persona grande, una persona grande, una mujer que quiere aprender a andar a caballo. Literalmente no le importa nada al gordo. Manso, 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 bien escuela. Un lindo caballo, de buen porte, super manso. Vamos a mostrar los aplomos. Bueno, mansedumbre de abajo, como pueden ver, que Francisco no lo conoce al caballo y pasó por todas las pruebas de mansedumbre. Esto no hay que hacerlo, nosotros lo hacemos para mostrar la mansedumbre del animal. Pero esto, si se le cae un chico entre las patas, el caballo no hace absolutamente nada. Este caballo está sanito. Vamos a mostrar los dientes. Vení, ¿verdad? Para gordo. Vení. Es un caballo de unos 13 años. Bueno. La lengua sanita. Ahí está Fran. Bueno. Mansito de orejas. Nada, lo único que quiere es comer de gordo. Tiene una pequeña cicatriz en la pata del lado del lazo. Que es superficial. Bien. Y lo vamos a ensillar con un cuerito y un cinchón, por cuestiones de tiempos. Pero lo pueden ensillar con lo que quieran. Lo pueden andar. Se da... Como se dice en el campo, a boleta firmada. Es un caballo super escuela. Ahí Fran hace la mímica como si se cayera. Como si un nene se cayera del caballo. Que es lo que pasa. Que es lo que hace el animal. Y ahí se queda comiendo. No le importa nada. Manso, manso, bien escuela. Este tipo de caballos yo lo recomiendo para que aprendan a andar a caballo. No es lo recomendable un caballo de cuatro años. Esto es lo recomendable para que aprendan a andar. Esto no tiene precio. Y aunque parezca mentira, a veces en el campo no es fácil encontrar caballos con esta mansedumbre. Así que, súper, súper recomendable para gente inexperta. Esto no hay que hacerlo. Nosotros lo hacemos para mostrar la intención del caballo. Ahí está Fran. Ponle un cuerito y un freno para mostrar las marchas. Un caballo que está acostumbrado a que lo anden chicos. Bien, ahí vamos con la postura del freno. Muy bien. Y lo vamos a mostrar ahora por cuestiones de tiempos. Con un cuerito y un cinchón. Pero lo pueden andar con lo que quieran. Se da con todas las garantías de mansedumbre. Porque es un animal súper escuela. Bien. Para subirlo, ven que lo pueden atracar a cualquier superficie. Un caballo que lo pueden encillar con lo que quieran. Con recado. Ahora por cuestiones de tiempos. Le ponemos un cuerito y un cinchón. Para mostrar sus marchas nada más. Pero es un animal que se da con todas las garantías de mansedumbre. Ven que es de fácil manejo, de rienda livianita. Lo pueden andar enancado. Lo pueden andar enancado. Lo hacemos retroceder. Un caballo súper, súper manso. Que lo pueden venir a probar cuando quieran. Pero será a ojo cerrado. Porque es bien escuela. Bien manso. Bueno gordito, ahí está. Se entrega con la documentación correspondiente de traslado. Lo pueden venir a probar cuando quieran. Se comunican al teléfono en pantalla o vía WhatsApp. Con Valeria en www.losequinos.com Tomá Fran el balde, esperá. Esperá un poquito, ¿verdad? Lo pueden subir, ven. Con alguna otra ayuda también. Con algún banquito. Bien. www.losequinos.com 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 Gracias.